Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Quería, por favor, si me pueden escribir por el chat si se escucha correctamente. Sí, se escucha correctamente. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Se escucha todo ok, verdad? Ok, perfecto. Perfecto, entonces empezamos. Bien, bien. Buenas tardes. Mi nombre es William Carguatocto. Soy responsable de la línea de media tensión en Manelsa. Y bueno, en esta oportunidad nos ha tocado hacer un taller de maniobras y operación de las celdas modulares de aislamiento integral de la marca Ormazábal. Inicialmente vamos a hacer una primera etapa de introducción rápidamente. Algunas características que tiene la celda. Luego pasamos ya en físico a ver las celdas y las maniobras que podamos hacer. Bueno, las consultas me las pueden hacer por el chat, por favor, porque no puedo escucharlos. Ok. Bien, esta es una solución integral que tiene Manelsa, que abarca una solución completa desde la media tensión hasta la baja tensión, partiendo desde la llegada de la cometida de la red, pasando por las celdas de media tensión. Luego nos vamos al transformador seco, ¿no?, normalmente. Y luego pasamos a los tableros, tableros de baja tensión que se van a conectar a través de cables o de ducto de barras, como en este caso. Y luego del tablero general también podemos partir o salir hacia las cargas a través de sistemas de ducto barras, que también, digamos, es parte de nuestra oferta integral que tenemos en Manelsa. Bueno, como queremos hacerlo esto breve, básicamente enfocándonos en el tema de las maniobras, así que quiero hacer algo rápido, ¿no? Acá les muestro una evolución tecnológica de cómo ha ido a lo largo del tiempo cambiando, digamos, las tecnologías, ¿no? Inicialmente podíamos ver este tipo de instalaciones, ¿no? Existían en esa época equipos en la cual se podían adosar directamente a la pared, ¿no? Como un seccionador, un seccionador fusible o un interruptor inclusive, y ya podíamos conseguir una subestación, ¿no? Que le llamábamos estación en aire o el tipo de mamposterías, ¿no? Luego, la evolución, obviamente, cambia la tecnología. Y este seccionador que antes se colocaba de pronto en la pared, ahora se coloca dentro de un envolvente metálica y la comenzamos a llamar celda de media tensión, ¿no es cierto? Obviamente, esta tecnología ya cada vez se usa menos o en muchos casos ya no se utiliza por el tema, básicamente, de la seguridad hacia el personal y también a la protección, la seguridad eléctrica, ¿no? Porque si yo quiero acceder a estas celdas, primero que voy a encontrar con puntos energizados y que es un peligro para la persona, ¿no? La tecnología avanza, llegamos a este tipo de celdas, celdas que también son en aire, pero ya tienen una combinación. El seccionador ahora es en gas, ¿no? Por lo tanto, localmente lo llamamos celda mixta o celda aire-gas, en la cual hace una combinación del aislamiento tipo aire, por ejemplo, para la zona de barras o para las zonas fusibles, y lo único que está en gas vendría a ser el seccionador, ¿no? El seccionador tripolar de tipo rotativo, ¿no? Y colocado de forma lateral. Igual sigue avanzando la tecnología y nos encontramos con este tipo de celdas, que son las llamadas celdas de aislamiento integral en gas, o GIS, ¿no? Por sus siglas en inglés, donde toda la parte activa ahora ya se encuentra dentro de un compartimiento sellado, ¿no? Lleno de gas. Así que vamos a tratar en esta oportunidad acerca de estas celdas, ¿no? Aquí hay un pequeño collage de diferentes tipos de celdas. Celdas que, como ustedes pueden apreciar, son celdas modulares, ¿no? Cada celda tiene una función específica. En este caso es una celda de remonte, celda de protección con fusibles, perdón, celda de seccionador, celda de seccionador y fusibles, y celda de interruptor, ¿ok? Interruptor automático. Bien, estas celdas, como todas, tienen compartimentaciones, ¿no? Hay un compartimiento principal que es donde está toda la media tensión, que es una cuba de gas totalmente sellada, es una cuba de acero inoxidable con un grado de protección IP67, donde se encuentra el sistema de barras, el seccionador de potencia, el seccionador de tierra, el interruptor, ¿no? Toda la parte activa. Luego, en la parte frontal tenemos el sistema, el mecanismo de maniobra, ¿no? Que me sirve para maniobrar el equipamiento, la paramétrica que se encuentra dentro de la cuba. Y en la zona de cables está el compartimiento donde se encuentran los fusibles o las plopasatapas o hornas para la conexión de las terminaciones de los cables, ¿no? Entonces, este concepto de aislamiento integral nosotros lo... o se ha conceptuado, digamos, bajo el sistema de mantenimiento cero en la media tensión, ¿no? Entonces, como no hay acceso al compartimiento, es un compartimiento totalmente sellado, la media tensión se encuentra totalmente aislada, ¿no? El compartimiento del medio que lo rodea y, por lo tanto, nunca el acceso no me permite tener acceso a este, por lo tanto, tampoco le voy a poder dar mantenimiento, ¿no es cierto? En este tipo de celdas, nosotros, sobre todo para la distribución secundaria, tenemos dos modelos, ¿no? Bueno, Orbasal en realidad tiene muchos más modelos, pero nosotros actualmente venimos trabajando con dos de ellos. El primero, que es el CGM Cosmos, que es, digamos, el que se aplica en la mayoría de soluciones, ¿no? Son celdas que van hasta 24 kilovoltios, 630 amperios y 25 kilomperes, ¿no? Tiene la clasificación IAC, el contraarco interno, tiene una cuba sellada IP67, tiene también ensayos de inmersión. Estas celdas pueden trabajar al ser y arreméticas, pueden trabajar inmersas por 24 horas, y bajo tres metros de agua, ¿no? Obviamente, cumple con todos los ensayos de rutina, y puede trabajar hasta 4.500 sobre el nivel del mar. Luego está el modelo CGM-3, que es similar al anterior, pero en este caso llega a 36 kilovoltios, 630 amperios, 25 kilomperes, ¿no? La diferencia, en este caso, podría ser que la altitud de instalación puede llegar hasta los 5.000 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Como concepto de fabricación es el mismo, básicamente la variación es la tensión en ambos casos, ¿no? Esta es una vista posterior de la celda, donde podemos apreciar aquí el sistema de barras, ¿no? El seccionador rotativo, los pasatapas, los pasatapas para conectarme entre celdas, pasatapas para conectarme con las terminaciones. Este es lo mismo que el anterior, sino que acá he colocado, digamos, el esquemático, donde podemos apreciar acá el seccionador de potencia, o el interruptor seccionador, como nos dice la norma, el seccionador de tierra y los pasatapas, ¿no? En este caso es una celda de interruptor automático, donde tenemos acá el seccionador tripolar, que está compuesta por el seccionador, el seccionador de tierra y el interruptor. Ahora, este interruptor se encuentra dentro de la cuba de gas, pero el corte o su tecnología de cierre o corte del arco es a través de unas cápsulas de vacío, ¿no? Entonces, estas cápsulas son las que me permiten aperturar o cerrar corrientes, no solamente de nominales, sino también de cortocircuito. Este es un cuadro que es interesante mostrarlo, porque me permite saber las tendencias de la tecnología, sobre todo del interruptor, ¿no? Que nosotros utilizamos, por lo menos Formasal, utilizan los interruptores de tecnología en vacío, ¿no? Podemos apreciar, por ejemplo, la tecnología en aire, que obviamente eso ya no se usa, la del aceite, que, bueno, se usó mucho, pero ya se dejó, digamos, de fabricar. Y el SF6, el interruptor SF6, tuvo una buena acogida hacia los 90, pero cada vez se utiliza menos, ¿no? Y el interruptor, sí, perdón, la tecnología de vacío es la que se viene utilizando con mayor frecuencia, ¿no? Y es la que tiene mejores prestaciones. Este es el compartimiento de cables, que luego lo vamos a ver. Tenemos aquí los pasatapas. Los pasatapas, si se dan cuenta, o terminas, perdón, las terminaciones que son de tipo hermético, premoldeado, ¿no? Esto vendría a ser el reemplazo a una terminación tipo termocontraíble o autocontraíble. En este caso es, como su nombre lo dice, premoldeado, ¿no es cierto? Es el reemplazo, pero es un reemplazo totalmente hermético, ¿no? No me permite, por ejemplo, o me isla entre fase y fase, porque aquí, si se dan cuenta, la distancia entre fase y fase son más cortas, ¿no? Y al ser esto hermético, ya no hay problema de, por ejemplo, de pérdida de rigidez dieléctrica, ¿no? Puedo colocar, en algunos casos, hasta dos ternas por fase, como en este caso, y o la segunda terna la puedo utilizar como para rayos, inclusive. Otro detalle interesante de estas celdas es que en la parte inferior de todo el compartimiento de la cuba hay una válvula, es la parte, digamos, más débil de toda la envolvente, que cuando paso a un nivel de presión ante un arco interno que se pueda generar por una falla, esta válvula se va a aperturar para que esa presión de gas que se pueda formar y a alta temperatura puede salir expulsada hacia la parte posterior de la celdas, ¿no? Como en el gráfico, ¿no? Por eso que siempre se aconseja dejar por lo menos unos 10 centímetros de la celda a la pared para generar, de pronto, un tipo chimenea, ¿no? En la parte frontal vamos a poder apreciar algo parecido a esto, donde podemos tener, en principio, un sistema mímico, ¿no? Que me da, digamos, una vista referencial del sistema de barras, unos indicadores mecánicos de posición de la paramenta que está dentro de la celda, que puede ser un seccionador o interruptor. Estos son, en este caso, son los ejes de maniobra del seccionador de potencia, dos ejes, siendo el seccionador rotativo, pero se coloca en doble eje para evitar, de pronto, algunos errores de maniobra, ¿no? También se encuentran los manómetros que me van a permitir monitorear la presión interna del gas, ¿no es cierto? Y siempre debemos mantener la presión interna en la zona verde, ¿no? Cuando llega a la zona roja es que hay alguna fuga de gas y ya hay que tener cuidado y, digamos, podemos ya nosotros, como Manelsa, intervenir si es que sucede ese evento y poderle darles alguna solución, ¿no? Después, como en todo este tipo de celdas modulares, siempre hay un sistema o unos indicadores de presencia de tensión, ¿no? Que están normalmente a la salida o hacia la carga y que se van a iluminar cuando haya energía o tensión en los bornes de la celda. Diferentes tipos de mecanismos, que ahora lo vamos a ver también, el tipo B, el tipo BM, el tipo BR, y hay otros más también. Ahora, el sistema de interconexión entre celda y celda es el sistema Ormalink, son estos elementos que no requiero de ninguna herramienta especial y, bueno, tiene todos unos accesorios para poder, digamos, conseguir que la corriente pueda fluir entre las celdas sin ninguna desviación del campo eléctrico, ¿no? Los sistemas portafusiles, que también lo vamos a ver ahora que veamos las celdas, los portafusiles se encuentran en el frente de la celda, ¿no? Y el acceso es directo, ¿no? Y además, el fusil está sobre un carro, ¿no? Por lo tanto, yo no necesito ni siquiera tocar, ¿no? Los fusiles, porque cuando el fusil opera ante una falla, libera demasiada energía y seguramente tiene una temperatura muy elevada. A ver, aquí creo que me están haciendo una pregunta. Me dicen, cuando el manómetro está en color rojo, ¿se puede realizar maniobra de apertura? Esa es una buena pregunta, ¿no? Por ejemplo, la celda, el manómetro puede estar, o el ojo puede estar de pronto indicando en alguna parte de la zona roja y también podría estar funcionando la celda, pero lo que sí no podemos hacer es hacer maniobras, porque cuando hago maniobras, lo que voy a generar ahí es un arco, ¿no? Y ese arco sí puede romper la poca rigidez eléctrica ya que existe, ¿no? Por lo tanto, puede, lo que se puede hacer ahí es, o en todo caso, se tiene que reemplazar esta celda, ¿no? Bien. Luego está aquí el sistema de conexión de cables, ¿no? A través de estos pasatapas. Hay dos sistemas de pasatapas, el de 630, que es para la mayoría de celdas, y el de 250, que es para la celda de fusible, ¿no? Básicamente 250, porque está limitado por el fusible, que máximo podría colocar uno de 160 amperios, ¿no? Este es el, una de las, las EGM Cosmos L, que es una función de línea, que solamente tiene un seccionador de potencia, y que me puede servir como celda de acometida, o celda de salida, ¿no? Esta es una celda de fusible, que tiene el seccionador de potencia, la, los fusibles, y la cuché tierra antes, y después del fusible, ¿no? Ahora, a esta misma celda, yo podría colocarle un relé de protección, ¿no? por sobrecargas y cortocircuitos, que trabajan en coordinación con el fusible, ¿no? Entonces, hasta un nivel determinado, el relé puede suplir, la, la parte de la, de la curva, que no puede ver, el fusible, ante pequeñas sobrecargas, por ejemplo. Y, por supuesto, también, la protección de falla tierra. Este es un vistazo rápido de la, de la celda, que tiene, que tiene relé, ¿no? Este es un relé, que es inclusive autoalimentado, quiere decir que, al paso de la corriente, ¿no? A paso de 5 amperios, para este caso, la celda se alimenta, y, y ya, este se encuentra protegiendo la celda. Entonces, yo no requiero de una fuente auxiliar, y menos tampoco de un cajón, en la parte superior de la celda, para poder, eh, colocar ahí, el, el, el relé, ¿no? Es una solución, eh, muy interesante. Y también tenemos, las, la celda de interruptor automático, donde tenemos el seccionador de línea, y el interruptor de potencia. Obviamente, cuando tenemos interruptor de potencia, necesitamos relé de protección, que en este caso es este relé, ¿no? Este es otro modelo, de celda de interruptor, ¿no? Con un mecanismo diferente al anterior, pero como concepto de protección, es el mismo, ¿no? Porque se utiliza el relé de protección, autoalimentado también, quiere decir que, eh, no requiero de una fuente auxiliar, ¿no? Que hace que, de pronto pueda tener, eh, elementos adicionales, que puedan de pronto fallar, ¿no? Como el cargador de baterías, o la batería. La, los transformadores de corriente, se encuentran en estos, en los mismos pasatapas, ¿no? Tanto, eh, un juego de transformadores de corriente, para la corriente de fase, y otro juego más, para la alimentación al relé. Y bueno, tenemos también algunos, en realidad, la línea es más grande, pero he querido mostrar, eh, algunos, por lo menos, lo más importante que se utiliza, esta es una celda de toma de tensión, donde en la parte inferior, se puede colocar un transformador, que puede ser para la medida de tensión, o para tensión auxiliar. Y la celda de remonte, que básicamente es una estructura metálica, donde llevo la barra, los cables, hasta la parte superior de la celda contigua, ¿no? En este caso, es una celda de remonte de cables, pero puede ser también una celda de remonte, tipo barra, donde ya sí tendría una cuba de gas también, ¿no? Y la celda de, de remonte también, pero que me permite tener, eh, dos, eh, colocar dos ternas por fase, ¿no? Bien, básicamente hasta ahí, he querido dar un repaso rapidito, y ahora, eh, me voy a, voy a movilizar, hasta donde están las celdas, para poderles explicar, y si tienen ustedes igual alguna consulta, me la pueden hacer por el chat, y les voy respondiendo. ¿Sí? Me dan un segundo, por favor. ¿Sí? Ok. Bien, este, estas son las celdas, eh, que hemos estado hablando en la presentación, eh, eh, en este caso es una celda, eh, de línea, ¿no? Esta es la parte frontal de la celda, del mecanismo, en la parte posterior, eh, vamos a ver la, la cuba de acero, sí, sí, para que se vea sería bueno, ¿no? Este, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, es una cuba de acero inoxidable, ¿no? Y dentro está el gas, estos son los pasatapas, que me van a permitir conectarme entre celda y celda, ¿no? Ok, eh, bueno, respecto a lo que hemos estado comentando, eh, hablábamos también del, del sistema mímico, de los indicadores de posición, eh, de la, de la paramenta que está dentro de la cuba, que en este caso es un seccionador de potencia, y, y, con su cuchilla de tierra, ¿no? Estos son los ejes de maniobra, eh, el indicador de, del manómetro, perdón, para monitorear la presión interna del gas, y los indicadores, eh, luminosos, cuando hay tensión en, en, en este, en los bornes, o en las bornas del seccionador. Acá podemos ver, eh, los pasatapas, o bornas para conectar las terminaciones, ¿no? Las terminaciones, eh, me permites eso. Por ejemplo, este es, eh, este es una terminación típica, ¿no? Que se, que se van a conectar en estos pasatapas, y son, eh, eh, herméticas, ¿no? Ok, entonces, luego, eh, trataré de explicar una por una, y vamos haciendo la maniobra, ¿ok? En este caso, eh, vamos a hacer una maniobra de, eh, de, puesta en operación, y luego, eh, una desenergización de la celda. Listo. En este caso, eh, si queremos hacer la maniobra de esta celda, eh, primero tenemos que saber en qué estado se encuentra, ¿no? Está, obviamente, si yo puedo, eh, sacar la tapa, quiere decir que está aterrada, como se dan cuenta, ¿no? El sesionador está aterrado, y el sesionador de potencia está abierto, o el iterator sesionador, como lo dice la norma, eh, por lo tanto, queremos ponerlo en operación. Ahora, ¿cuál es el primer paso que tenemos que hacer? Es mirar la secuencia de maniobras que se encuentra en cada celda, en este caso se encuentra en esta parte, y tenemos que siempre orientarnos, para evitar errores de, eh, errores en la maniobra, ¿no? Por ejemplo, lo, 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 lo que se hace primero aquí, es, según la secuencia de maniobras, nos indica que tenemos que operar sobre el sesionador de tierra. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es jalar la maneta, ¿no? Esta es una maneta de protección contra el polvo, lo que fuera, para evitar que ingrese, este, eh, elementos que puedan deteriorar la, el mecanismo, ¿no? Eh, entonces, ahí lo que vamos a hacer es operar la cuchilla de tierra, lo que vamos a hacer es abrirla, y para abrirla, siempre para abrir, es horario, y para cerrar, eh, perdón, para, para abrir es antihorario, y para cerrar es horario. Entonces, lo que se hace primero es, con una, con una fuerza, digamos, eh, firme, ¿no? Colocar, o introducir la palanca, y luego girar, ¿ok? Entonces, en este caso, si yo quiero abrir, tendría que girar en sistema, eh, perdón, en sentido antihorario, ¿no? Ok. Entonces, ahí ya se abrió, y ya puedo operar sobre el, seccionador de potencia. En este caso, como la cuchilla ya no está aterrada, no me permite abrir la puerta, ¿no? Es un sistema de seguridad. Y ahora vamos a, eh, cerrar el seccionador. Decíamos que para cerrar el seccionador, tenemos que girar, en sentido horario, ¿no? ¿No? Colocar con una fuerza firme, y luego colocar, en el caso, yo trato de colocar, eh, la fuerza sobre el propio eje, y luego girarlo, ¿no? Y en estos momentos, ya la celda se encuentra energizada. ¿Ok? ¿No? Si está energizada, quiere decir que, eh, estos indicadores de presencia y tensión, están, eh, iluminándose, ¿no? Que en realidad es un parpadeo. ¿Ok? Entonces, ya pusimos en operación esta celda, y ahora, de pronto, queremos hacer la maniobra inversa, queremos, eh, desenergizar. ¿No? Entonces, igual, nos remitimos a la, a la etiqueta donde me indica la secuencia de maniobras, y lo que tenemos que hacer es, lo que me indica aquí es, abrir el seccionador de potencia. Entonces, giramos la maneta, y giramos en sentido antihorario, ¿verdad? Para abrir. ¿Ok? Un movimiento firme. Abrimos el seccionador, cerramos, abrimos la maneta, o corremos la maneta del seccionador de tíos, cierra, y vamos a cerrarlo, ¿no? Decíamos que cerrar es, eh, sentido horario. ¿No? Siempre con un movimiento firme. ¿Ok? Y ya se encuentra la celda lista para poder, de pronto, entregar, hacer un mantenimiento. Bien. Esto, básicamente, esta es la secuencia de operaciones. Si se dan cuenta, es muy sencillo. ¿No? No sé si tienen ahí, hasta ahí, alguna consulta, pregunta, para continuar con la segunda. ¿Puedes verificar? Ah, ¿Puedo aterrar la celda de llegada? Me dicen, ¿no? Ok, entiendo, más o menos, ya sé por dónde, por dónde va la pregunta, ¿no? Si quieres aterrar, por ejemplo, ¿no? Esta celda puede servir, como celda de remonte, quiere decir que yo puedo alimentarla, por la parte inferior, o de pronto puede ser una celda de salida, y que va a alimentar a una, a otra subestación, de pronto, ¿no? Entonces, si yo lo alimenta por la parte inferior, tenemos el inconveniente, y es lo que me parece la consulta que, que, que me están haciendo, es que yo voy a tener, eh, con la cuchilla, este, aterrada, por lo tanto haría un cortocircuito, ¿no es cierto? Entonces, dos cosas, ¿no? Para evitar eso, nosotros lo que hacemos siempre, y, colocar, este, colocar una celda de remonte, al costado, ¿no? Entonces, esta celda de remonte, es una celda de cable, por ejemplo, o pues es de barras, normalmente de cable, nosotros le colocamos, y, eh, colocamos estos elementos, que me van a permitir, este, conectarme con, con el, el, la terminación, Euromol, ¿no es cierto? Entonces, ya me evito, el tema de que la alimentación, venga por la parte inferior, y pueda causar, alguna mala maniobra, y generar un cortocircuito, ¿no? Ahora, esta solución, lo usa la empresa eléctrica, Enel, por ejemplo, eh, como una celda de remonte, por la parte inferior, lo que sucede, que Enel, tiene gente capacitada, y también, obviamente, eh, su, su, su estructura de coordinación, eh, obviamente, es mucho mejor, por lo tanto, ellos pueden coordinar aguas arriba, con una subestación que les pertenece a ellos mismos, desconectar, y yo poder ingresar a la celda, ¿no es cierto? Eh, sin embargo, en una subestación particular, eso, eh, sí ocasiona problemas, porque si yo quiero llegar, eh, yo quiero, por ejemplo, aterrar esta celda, con la cometida por la parte inferior, yo generaría un cortocircuito, y, eh, eh, aperturaría, de pronto, todo una, un medio, eh, no sé, unas cuantas manzanas, ¿no? Entonces, lo que Enel, eh, siempre, eh, orienta a los proyectistas, en general, es, siempre llevarlo, eh, la alimentación a las celdas, a través de un remonte, ¿no? Entonces, utilizamos este remonte, con estos accesorios, para conectarnos, directamente, a barras, y ya no tener el inconveniente, de tener la cuchilla a tierra, ¿no? Y nos evitamos esos problemas. Sin embargo, estas celdas, eh, estas celdas vienen, por defecto, preparadas, para, eh, ser alimentadas por la parte inferior, entonces, lo que se hace muchas veces, es colocar, eh, unos, eh, eh, este, unos candados, ¿no? Para no, no aterrar nunca la celda, si es que está alimentada, eh, o inclusive, tiene una alarma, una alarma sonora, que cuando yo me acerco, al, a la, a la cuchilla de tierra, al, al, al eje de la cuchilla de tierra, eh, emite un sonido, ¿no es cierto? Es que, que me dice que, que me da una alerta, que yo no puedo colocar a tierra, mientras haya energía en los bordes. ¿Ok? Listo. Entonces, eh, pasamos a la, a la segunda celda. La segunda celda, es una celda, eh, modular, de fusibles. Eh, ¿cuál es la característica de esta celda, no? Eh, básicamente, el mecanismo, es diferente a esta, ¿no? Aparentemente son similares, pero, este es un mecanismo, eh, que tiene, un acumulador de energía, un resorte, que me permite, mantener una, una energía interna, que me va a permitir aperturar, ante, eh, por ejemplo, la apertura de un fusible, ¿no? Por efecto, del, del pistón del fusible, o de la bobina de disparo, que también viene en esta celda, o a través de, eh, de esta perilla. ¿Ok? Entonces, siempre en una celda con fusible, necesitamos, un muelle, que me permita, eh, estar siempre cargado, para aperturar, ante cualquier eventualidad, y pueda, proteger al transformador. ¿Ok? Entonces, eh, vamos a ver aquí, si puede abrir aquí, ¿no? Esta es la zona, de, de fusibles, ¿no? En este caso, tenemos el fusible, en el frente, ¿no? Y tiene un seguro, y puedo sacar, los fusiles, sin tocarlos, ¿no? Esto es una gran ventaja, a las soluciones, de pronto mixtas, en la cual, los fusiles se encuentran, uno detrás de otro, y hay que, de pronto, eh, meter, eh, o, digamos, introducir, eh, parte de tu cuerpo, ¿no? Y que te genera, de pronto, una sensación de, de peligro. Entonces, cuando actúa, eh, un, un, este, un pistón de fusible, esto va a salir de esta forma, ¿no? Y inmediatamente, se va a mantener en esta posición, y voy a saber, cuál es el fusible que ha sido, que ha permitido, o ha generado la apertura del sesionador, ¿ok? Con eso hice ya la reposición. Ah, después, en este caso, no sé si se puede ver aquí, pero acá hay unos pasatapas, eh, más pequeñitos, en la cual, en la terminación son, son de tipo recto, que son estos de aquí, son unas terminaciones de 250 amperios, pero el tipo recto, ¿no? Porque van a, van de esta forma, van directamente a la, a la zanja, ¿no? A diferencia del otro, que es tipo, tipo bota, o tipo codo, o tipo teta, a mí que le llaman. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer la, una maniobra de puesta en operación, porque, si se dan cuenta acá ustedes, eh, el sesionador está abierto, la cuchilla de tierra está cerrada, por lo tanto, está, eh, desenergizada la celda, y también, por lo tanto, puedo abrirla, puedo sacar la tapa, ¿no? ¿Ok? Entonces, igual, la misma manija, vamos a proceder. Decíamos siempre, que hay que valerse siempre, de la, etiqueta, donde me indica la secuencia de maniobras. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí ahora, es, eh, aperturar la cuchilla de tierra, ¿no es cierto? Y luego, cerrar, el seccionador de potencia. Muy similar a esto, pero tiene una, una maniobra adicional, que ahora lo vamos a ver. Entonces, procedemos, decíamos que si queremos, eh, abrir, izquierda, o sentido antihorario, y para cerrar, sentido horario, en este caso, sentido antihorario, ¿no? Un momento firme, y ahí ya tenemos abierto, la cuchilla de tierra, cerramos, y, procedemos a cerrar, el seccionador de potencia. Cerrar horario. Movimiento firme, ¿no es cierto? Ok. Listo. Ahora, eh, no me permite sacar, la manija, y justamente, eh, esta maniobra, eh, me va a permitir, cargar ese, resorte, o ese muelle que le estaba comentando del comienzo, ¿no? Y por lo tanto, para cargar ese muelle, yo tengo que, eh, hacer un, un cuarto de giro, para poder cargarlo, ¿no? Y ahora lo vamos a ver. Ok. Y aquí ya cambió también, de verde a rojo, por lo tanto, me está indicando que, eh, el muelle está activado. Entonces, bueno, ya está, ya está en operación, ¿no? La celda ya está activada, y ahora si queremos desenergizar, eh, igual podemos hacer, o seguir los pasos que nos indica la secuencia de maniobras, y ahí, eh, decíamos hace un rato también que para que la celda pueda aperturar, existen tres formas, ¿no? Ante una falla, ante una falla hay dos formas, que el pistón, eh, del fusil es alto, porque el fusil se quemó, ¿no? La otra opción es a través de la bobina de disparo, que viene de pronto de la señal de, del controlador de temperatura del transformador, ¿no? Y me va a permitir abrir la celda, o a través de esta perilla, ¿no? Entonces ahora lo vamos a hacer a través de la perilla, con este simple movimiento, y listo. El sesionador ya está abierto, y lo que tenemos que hacer ahora es cerrar la cuchilla de tierra. Igual, un movimiento firme, y para cerrar en sentido horario, ¿no es cierto? Y listo. Ya está la celda desenergizada, ¿no? Podemos sacar también igual la tapa. Ok, no sé si tienen hasta ahí alguna consulta, para seguir con las siguientes. Sí. ¿Cuál es? Ah, ahí hay una pregunta de Juan, dice, si tengo que instalar una celda en una subestación de alta edificio de control, y no me dan el espacio suficiente para instalar la celda, al instalarla, se recalienta en la parte trasera, no hay opción a mover la celda, ¿qué solución me daría? Si tengo que instalar una celda en una subestación de alta edificio, no me dan el espacio suficiente para instalar la celda, al instalarla se recalienta. Ah, a ver, no sé si es un caso real, o es un caso, digamos, este, ficticio, ¿no? Que pueda darse. Las celdas, decíamos que debemos dejar 10 centímetros como mínimo, de la parte posterior hacia la pared, para que cuando exista un posible arco interno, por defecto de una falla, dentro de la cuba, ese gas que se va a generar a alta presión, tiene que salir expulsado hacia atrás, pero en sí la celda no genera calor, ¿no? La tensión, la corriente de estas celdas son de 630 amperios, entonces, la, digamos, la pérdida de calor por las celdas es mínima, ¿no? Yo lo que te aconsejaría es, si es un caso real, revisarlo con mayor detenimiento, si gustas, nos contactamos, y lo podemos conversar ya con más precisión, ¿no? Ahorita, no sé, un poco puedo divagar, pero lo que sí te puedo decir es que, si se va a calentar, es porque, de pronto, en el otro lado hay algún generador que está, digamos, generando ese calor, porque las celdas no generan calor, ¿no? Ok, si gusta, puedes escribir a chat, no sé, o para luego contactarme. Bien, ¿hay otra? ¿Conculta? ¿Sí? A ver. A ver, el relé tiene la opción de proteger al transformador, o sea, protección diferencial 87. A ver, a ver, decíamos que esta misma celda, puedo yo tener un relé aquí, y normalmente, este relécito, que es muy parecido, va acá en esta zona, ¿no? Es un relé que no requiere una cajuela adicional, por eso es así, pequeñito, y la función es que tiene, básicamente, sobrecarga y cortocircuito. Y la protección de falla tierra, sensitiva, inclusive, con un toroide, pero no la 87. Solamente tiene, ahora, lo que te pide la empresa eléctrica para una celda de fusiles es la protección homopolar, que el, digamos, el relé que le ponemos acá, cumple con esa función, pero es más, ese relé que nosotros colocamos, tiene la, la posibilidad de coordinar con los fusiles, para que me dé la, la protección adicional, que el fusile no puede ver, por ejemplo, sobrecarga su cortocircuito. ¿No? Solamente esa protección es 100. Si queremos otra protección, la 87 no sé exactamente cuál es, si me permites, es que no puedo ver acá. No sé exactamente cuál es la 87, pero, en todo caso, te digo las que son, ¿no? que me permite, digamos, el relé. Bien, ahora, este, vamos a continuar con la celda de interruptor. Aquí vemos dos celdas de interruptor, ¿no? Básicamente, la diferencia es el, el mecanismo de maniobra, ¿no? En este caso, es una celda que tiene un mecanismo de maniobra, RAP, o R-A-V, o R-A-V, ¿no? Que, inclusive, me permite hacer reenganches, ¿no? Y que tiene 10.000 operaciones de maniobra, ¿no? Diferente a esta, ¿no? Esta de acá es más sencilla, tiene 2.000 operaciones, pero es más que suficiente para las aplicaciones generales, ¿no? En este caso, nosotros lo aplicamos bastante esto para la zona de minería, de pronto, porque es un, digamos, un poco más robusta por las 10.000 operaciones, y, en general, para infraestructura, en realidad, utilizamos cualquiera de las dos, dependiendo de los requerimientos del proyecto, ¿no? Bien, aquí, por ejemplo, en este mecanismo está separado, ¿no? La zona del seccionador de aislamiento y la zona del interruptor, donde, inclusive, está aquí el relé. en la zona del seccionador tenemos los dos ejes, ¿no? Para el seccionador de potencia, el de tierra, el manómetro, los indicadores de posición del seccionador, y en la parte inferior tenemos el indicador de posición del interruptor, ¿no es cierto? Los pulsadores para abrir y cerrar, indicadores de resorte también, porque este elemento, al trabajar con un relé, necesito transformadores de corriente y necesito que alguien le envíe una señal para que el interruptor se abra. Entonces, igual, necesito un acumulador de energía y el acumulador de energía se realiza o lo tiene, digamos, en esta, este es el eje, digamos, de carga de este muelle, ¿no? Entonces, en este caso, está tensionado, quiere decir que está cargado ahí, ¿no? Luego vamos a ver una secuencia de cómo cargarlo, que es muy sencillo. Y en la parte inferior, en la parte inferior, podemos apreciar aquí en el fondo están los pasatapas, pero también están los transformadores de corriente. Decíamos que hay dos juegos de transformadores de corriente, ¿no? La primera que es para la protección de corriente de fase, ¿no? La protección instantánea y, o la medición instantánea y luego otro juego más que me permite alimentar al relé. Este relé también es autoalimentado, quiere decir que yo no necesito una fuente auxiliar para alimentar al relé, ¿cierto? Ahora, el relé igual se enciende y yo puedo programar sin energía porque internamente tiene una batería, ¿no? Por lo tanto, esto, el que sea autoalimentado me permite garantizar, digamos, primero que venga de fábrica ya instalado, programado y calibrado, ¿no? Adicionalmente a la protección a la protección de fase, también tenemos el toroide para la protección homopolar, similar a esta de acá, pues, ¿no? Hablábamos, casi los relés son muy similares y también tienen las mismas características tanto en los transformadores de fase como en los transformadores de toroidal para la protección homopolar, ¿ok? Entonces, ahora vamos a hacer una maniobra de estas celdas. ¿ok? Aquí sí tenemos que utilizar dos palancas, ¿no? Una que es para el sesionador, que en este caso es la misma palanca que vengo usando para las tres celdas y luego vamos a necesitar una palanca más para el carga, para cargar el muelle. Eso lo vemos cuando vamos a necesitar, ¿ya? Porque esta cargada, este muelle me va a permitir solamente dos operaciones, conectar, desconectar o desconectar, conectar y luego hay que nuevamente cargar. Entonces, vamos a poner la operación. En este caso la etiqueta la tenemos acá en el frente y siempre, siempre tenemos que leer las indicaciones, ¿no es cierto? Entonces, lo primero que queremos en este caso energizar porque hemos visto que hemos podido sacar la tapa, por lo tanto está desenergizado, está aterrado, ¿no? La zona, los cables que están conectados aquí, viene por acá y está aterrado, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que hacer es ahora, vamos a ver la secuencia de maniobras, puesta en servicio, montar la tapa, abrir el seccionador de puesta a tierra, ¿correcto? y luego abrir el interruptor. Entonces, vamos a abrir el seccionador de tierra para abrir en sentido antorario. ¿Ok? Y luego vamos a abrir el interruptor, ¿no es cierto? ¿Ok? Ahí abrí el interruptor, sigue cargado todavía el muelle porque decía que la carga sirve para dos operaciones y vamos ahora a abrir el, perdón, cerrar el seccionador, ¿no? Cerrar el seccionador y luego cerrar el interruptor. Entonces, para cerrar, movimiento firme y en sentido horario. ok, y ahora me toca cerrar el interruptor y ya está, pues, ya está en operación. Así de sencillo, ¿no? Es muy, muy sencillo las maniobras. Bien, ahora vamos a hacer al revés, vamos a desenergizar la celda, igual tenemos que leer la secuencia de maniobras y ¿qué es lo que nos dice la secuencia de maniobras? Nos dice abrir el interruptor automático, ¿no es cierto? Bueno, primero que tenemos que abrir que se está grabado, los indicadores de presencia de tensión en este momento deberían estar encendidos, ¿correcto? Y ahora para desenergizar la celda tenemos que abrir el interruptor, nos pide abrir el interruptor, si nos damos cuenta ya se descargó el muelle, ¿no es cierto? Por lo tanto necesitamos cargarlo, ¿no? Ahora si queremos abrirlo no me va a perder ah, me ha perdido una más, creo que eran dos, ¿no? La segunda, ok, entonces ahí abrimos el interruptor, luego comprobamos y cerramos el ya me perdí, abrir el interruptor, cerrar el interruptor automático, comprobar la sección y cerrar la cuchilla de tierra. sí, abrí, comprobar el interruptor, abrí el interruptor, ah, ok, abrí el interruptor sesionar, me fui un ratito, ok, entonces abre el sesionar de potencia en sentido anterior, ok, luego cierro el interruptor, no, cierro el interruptor y ahora sí no me va a permitir, ¿no? entonces ahora vamos a cargarlo, la carga se realiza con la otra palanca, perfecto, vamos a abrir, ok, jalamos esto, colocamos aquí no requiere mucho esfuerzo en realidad, y ya cargó el muelle, correcto, cerramos el interruptor y colocamos a tierra, ok, y ya la celda se encuentra aterrada y puedo abrir la puerta o la tapa, ¿no? sacar la tapa para hacer algún tipo de mantenimiento, ok, no sé si tienen alguna consulta, voy a revisar, hay varias, ok, ya, dice, Jorge, dice, si se daña la perilla de apertura de ese cenador, ¿se puede cambiar solamente esta? sí, claro, claro, por supuesto, ahora, anteriormente teníamos algunas problemas con esa perilla, pero ahora ya no, ya no fallan felizmente, ¿no? parece que era un punto débil en este tipo de celdas, pero ya estos últimos años se ha superado ese error. Después hay otra, ¿no? donde dice, la protección diferencial de la línea se utiliza para protección, control y supervisión de líneas y cables aéreos en todo tipo de redes, se puede utilizar hasta los niveles de tensión más altos, protección diferencial, perdón, no, mucho, diferencial de la línea se utiliza para protección de control y supervisión de control de líneas y cables. Sí, 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 o sea, en realidad yo puedo poner cualquier tipo de protección, pero depende en qué celda, yo estaba interpretando qué iba a hacer en la celda de fusiles, ¿no? No, se puede colocar y eso me da pie, luego regreso, y eso me da pie a que yo no estoy limitado a utilizar este relé, ¿no? que es igual al de allá, o sea, yo puedo utilizar cualquier relé en cualquier marca, en el caso de Enel que tiene actualmente me parece cerca de 2.000 celdas ya instaladas, sobre todo de interruptor y de, bueno, en ambos, creo que tiene estos tres, el relé que ellos compran, ellos lo compran aparte, o sea, no compran el relé autoalimentado o en todo caso de Ramazabal porque ellos hacen unas licitaciones exclusivamente para relés, ¿no? entonces lo que hacen ellos en una cajuela adicional se coloca el relé que ellos determinen conveniente para sus redes y sus coordinaciones que necesitan por lo tanto estas celdas no están limitadas a utilizar este relé yo puedo utilizar cualquier otro relé obviamente los transformadores de corrientes que vienen integrados con este relé ya serían otros serían los tipos convencionales pero sí puedo utilizar cualquier tipo de protección A ver, hay otra consulta que me dice tengo una celda Armasabal en el Atlante Transnacional el mantiene puede ser una vez al año ok sí me acuerdo de esas celdas ¿no? fue fue hace como 10 años normalmente los mantenimientos lo que nos dice si nos vamos al manual del fabricante nos dice cada 5 años ¿no? lo que nosotros siempre tratamos de digamos sugerir es que cada vez que se haga una parada por un mantenimiento general programado hay que también por lo menos hacerle una maniobra a la celda ¿no? algo como lo que acabamos de hacer ahorita ¿no? una celda de desconexión y de conexión y para ver si los mecanismos se encuentran en buen estado ¿no? y ver también el de pronto esto se puede destapar con unos unos pernos que están en la parte superior destaparle la parte del mecanismo y ver si de pronto está demasiado sucio y se puede hacer una limpieza ¿no? con con este aire a poca presión y sacar digamos el exceso de polvo ¿no? pero es muy sencillo ¿no? tenemos un manual de mantenimiento sobre todo de este tipo de celdas y que se las puedo también enviar cuando quieran pero si sugiero que cuando haya un mantenimiento si hay que hacer por lo menos unas maniobras ¿no? para que la celda o sepamos que se encuentran en buen estado ¿ok? ¿sí? continuamos ok ahora llegamos a esta celda de acá esta es una celda relativamente nueva me voy para acá en este caso el relé se encuentra en esta zona ¿no? bueno acá está con su etiqueta pero lo podemos sacar si gusta el manómetro también se encuentra en esta parte superior y aquí el el mímico es esta parte de aquí estas líneas ¿no es cierto? los pulsadores de abierto y cerrado con posibilidad de encladamiento en este caso es un poquito diferente a las anteriores ¿no? el eje de para el cargado del muelle ¿no? que ahora lo vamos a ver y el sesionador de tierra ¿no? básicamente es así es un mecanismo muy sencillo donde tengo un interruptor que tiene tres posiciones ¿no? cerrado abierto y puesto a tierra entonces vamos a vamos a ver la parte interior la parte interior como equipamiento de protección es la misma que la anterior donde tenemos aquí los pasatapas ¿no? o las hornas pasatapas perdón pasatapas y tenemos los transformadores de corriente una decíamos que es para la protección de la para la para la medición de la corriente que va al relé ¿no? y la otra es para autoalimentar al al propio relé y también el transformador toroidal sobre todo para para redes de 10 KB ¿no? o o sí o neutro aislado ¿no? entonces vamos a hacer una operación para ver cómo nos sale ok en este caso utilizamos una una nueva manija ¿no? es un poquito más larga pero solamente se usa una manija a ver igual si queremos ponerle ponerlo en operación o sí ponerlo en operación en este caso lo único que nos dicen es leer la secuencia de manílogas ¿no es cierto? lo único que nos dicen es abrir sesiones de tierra y este cerrar el interruptor así de sencillo entonces vamos a proceder a ver vamos a ver por aquí algo sucede ah esto está bien por acá está bien por acá se me bloqueó algo estoy haciendo mal algo estoy haciendo mal ah ok estaba bloqueado acá claro estaba colocado como si quería colocar acá un un candado ¿no? ok entonces decíamos siempre si queremos abrir a la antihorario ¿cierto? y este es más sencillo aquí está se abrió y ahora vamos a cerrar el interruptor en este caso por lo que veo el interruptor no está cargado pero vamos a ver vamos a cargarlo ahora este es un movimiento un poquito más complejo en realidad un poquito más más difícil y yo lo trato de hacer siempre en dos movimientos ¿ya? porque si queremos hacer un solo movimiento es un poquito complicado entonces en dos movimientos porque el giro es muy muy grande ¿no? entonces lo primero que vamos a hacer es perdón disculpen era para el otro lado ok ok y luego siguiente entonces ahí ya cargó y ya está listo para operar tenemos el interruptor cerrado y ya operando ¿no? ¿no? la tapa trabada y los indicadores de presencia de tensión iluminados ok así de sencillo dos movimientos y este para la desenergización que es lo que nos dice abrir el interruptor ¿no es cierto? vamos a abrir el interruptor como el muelle ya está cargado y me sirve para dos operaciones se lo puede abrir ¿verdad? y luego lo conecto el sesionador a tierra la cuchilla de tierra lo cierro ¿no? y para cerrar horario ¿no? y listo ok y eso es todo no así así de sencillo en realidad es la la manera de estas celdas no es nada complicado y y no sé si tienen ustedes alguna consulta sí a ver déjeme ver dice la bobina de disparo en ese tipo en ese tipo de interruptores ¿dónde se ubica? ok esa es una ¿ya? ya a ver la bobina de disparo está en a ver ¿quién usa bobina de disparo? usa esta celda de fusiles ya usa bobina de disparo en el sesionador está metido en el mecanismo los interruptores también vienen con bobinas de disparo a ver para comentarles un poquito más acerca del relé el relé usa una su propia bobina no la bobina típica de disparo ¿no? tiene una bobina que le llaman biestable que opera con unos pequeños pulsos porque entendamos que la alimentación es a través de estos transformadores ¿no? que van a alimentar con una pequeña pequeña energía por lo tanto para aperturar y mover al digamos al muelle tiene un percutor que que se alimenta con muy poca energía también ¿no? pero además tiene una una bobina convencional que yo le puedo digamos alimentar directamente desde otro punto o de otro relé o de un contacto auxiliar de pronto de la celda del control de temperatura de la celda del transformador y puedo también aperturarlo ¿no? igual o sea se encuentran dentro del mecanismo tendríamos que sacar el mecanismo para poder acceder igual acá ¿no? dentro del mecanismo pero en la zona del interruptor hay otra pregunta me parece también dice ah ya me pueden mandar la me pueden mandar no ¿te pasaste? ¿sería? sí me pueden mandar el manual el mantenimiento ah perfecto ya este más bien sería bueno anotar esos correos ya y luego dice buenas tardes el compartimiento de gas SF6 con respecto al nivel de altura ¿por qué he visto en algunas ocasiones está hinchada? ah perfecto esa es una buena pregunta mira a ver ¿qué sucede? ¿no? la presión del aire a nivel del mar es diferente a una determinada altura ¿no? entonces la norma te dice que hasta mil amperias perdón hasta mil metros sobre el nivel del mar puedo yo considerar como niveles normales de funcionamiento de una celda o sea digamos que podrías trabajar hasta mil metros sin ningún problema inclusive para celdas del tipo aire ¿no? del tipo mixta sin embargo esta por defecto viene hasta dos mil metros ¿no? ahora si yo lo quiero utilizar a un nivel superior yo tengo que solicitar al fabricante a Ormazal en este caso que va a trabajar a tres mil quinientos o cuatro mil quinientos ¿no? decíamos que esta celda puede trabajar hasta cuatro mil quinientos ¿no? entonces yo tengo que decirle al proveedor oye va a trabajar hasta cuatro mil quinientos por lo tanto por lo tanto la presión que tiene que venir dentro de la cuba tiene que ser inferior porque si yo coloco una celda que tiene no sé si se logra ver aquí una presión en este nivel cuando yo lo suba va a haber una sobrepresión interna y la cuba va a tender a hincharse ¿no es cierto? para compensar esa presión entonces lo que se hace es solicitar como en este caso ¿no? solicitar una presión inferior para que cuando yo suba a un nivel determinado la presión esa la aguja caiga en la zona verde entonces hay en este caso de las celdas hay tres niveles de presión que las fábricas nos digamos tenemos que solicitarla ¿no? hasta dos mil de dos mil hasta tres mil quinientos y de tres mil quinientos hasta cuatro mil quinientos en el caso de estas celdas ¿ok? luego hay otra me hice es esta enviar a ver tuve un caso particular con este tipo de marca de celdas cuando energicé un transformador de 1600 en una conexión 22.9 el relé mandó a disparar el interruptor cuando mi neutro en el primario estaba aterrado bueno no sé no sé qué decirte ahí porque hay que investigar debe haber supuestamente un informe al respecto ¿no? ahorita no te puedo decir mucho la verdad pero si es si es un caso lo que si me gustaría saber si se solucionó o no supongo que sí se ha solucionado nosotros tenemos gente capacitada en fábrica en la misma fábrica que la Armasabal donde ellos tienen la capacidad y posibilidad de destapar el mecanismo y de pronto hacer alguna algunos ajustes ¿no? mínimos eso sí pero sí podríamos verlo y si es acerca del relé básicamente es un tema de configuración pero no ahorita no te puedo responder al respecto a menos que tenga que ver el informe en ese momento ¿sí? ¿hay otras más? ¿se puede acoplar las celdas de Armasabal con otras marcas? quisiera que se envíe por favor manual de instalación ya ¿puedes pasar mi instalación? ajá mira eso es también es una pregunta bien interesante las interconexiones que yo hago entre celda y celda son con estos elementos que nosotros le llamamos Ormalink que también se pueden conectar acá cuando yo quiero conectarme a otra celda se conecta con estos Ormalink ahora si yo quiero conectarme con otra marca de celdas similares digamos deslamiento integral no hay forma de cómo conectarme ¿no? porque cada fabricante tiene su propia estanda lo que hemos hecho nosotros es salir con un remonte de cables y con cables irnos a los otros modelos de celda pero directamente es bien difícil ¿no? no no he visto no hay forma tampoco de conectarse hay otros fabricantes que estas conexiones están en la parte inferior ¿no? entonces no hay forma no hay forma ok bien les agradezco bien su asistencia la verdad han sido bien interesantes las consultas y si tienen algunas otras por favor háganos saber para poder seguir en contacto y poderles dar también la información la charla lo que fuera ¿no? muchas gracias y hasta la próxima